DCU más polémicas y Scooby-Doo serie live action. Así es, a pesar de que el DCU ya está muerto desde hace varios meses, sigue dando de que hablar para mal, ya que el día de ayer el portal TheGrap lanzó un artículo sobre lo problemática que ha sido la rock en sus últimas producciones, una de ellas siendo Black Adam. Recordemos toda la polémica que se armó por inflar los números de la cinta, pero ahora ha salido a la luz que The Rock y su exesposa Dani García estaban maquilando un plan para quedarse como los presidentes, y todo el control creativo de los proyectos audiovisuales de DC. Lo que menciona la nota es que Dwayne Johnson y Dani García estaban tratando de convencer a David Zaslav para que el CEO de la productora, Seven Books Productions, se quedara al mando de DC Studios. Cabe mencionar que The Rock es copropietario de esa productora, además informa que usaron a Henry Cavill para impulsar sus planes, ya que Dani García era la representante de Cavill, y ella lo convenció de hacer el cameo de Superman, esto para presionar a Zaslav de que les diera el control de DC. Sin embargo, se dice que Henry Cavill nunca supo de ese plan y cuando se enteró despidió a su representante. Tiempo después, David Zaslav nombraría a James Gunn y Peter Safran como las cabezas de DC Studios, e inmediatamente decidieron despedir a The Rock y su productora. Esto solo nos confirma que The Rock solo estaba jugando con los fans y la marca de DC por un tema de ego, porque seguramente de haberse quedado a cargo de todo, el peso del DCU hubiera recaído en Black Adam, quitando la importancia a otros personajes. Ahora, en noticias más agradables de DC, se ha lanzado un nuevo adelanto de mis aventuras con Superman temporada 2, en el cual vemos algunos de los villanos que Superman deberá enfrentar en esta temporada. Se confirma que el personaje de Alex es en realidad la versión joven de Lex Luthor. Además, tenemos un mejor vistazo a Supergirl, la cual parece tendrá bastante peso en estos nuevos episodios. La segunda temporada de My Adventures with Superman llegará al canal de Adult Swim y la plataforma de Max este 25 de mayo. Se confirma que Netflix está desarrollando una serie live-action de Scooby-Doo, aunque no se dio mucha información sobre este proyecto, salvo que Greg Bernalty, quien fuera la cabeza principal detrás del Arrowverse, será el productor de esta nueva serie de Scooby. Recordemos que desde la película La Maldición del Monstruo del Lago de 2010, no hemos tenido una adaptación live-action de estos icónicos personajes, así que veremos cómo avanza este proyecto, pero me gustaría que esta nueva serie tuviera un tono similar a Misterios S.A. En noticias del gaming, al parecer ya tenemos fecha para la revelación del primer teaser de Gears of War 6, y es que se ha confirmado que el próximo showcase de Xbox se llevará a cabo este 9 de junio, y Microsoft ha revelado que para cerrar el evento tiene preparado un gran anuncio, y qué mejor anuncio que la revelación de la próxima entrega de una de sus sagas más icónicas, y si esto le sumamos que hace poco se confirmó que en verano tendremos información de Gears 6, es casi un hecho que el 9 de junio será anunciado. Por último, tenemos un nuevo trailer de Dragon Ball Sparking Zero, en el cual se revelan más personajes que estarán disponibles en el juego, junto a sus diferentes movimientos y ataques. Asimismo vemos más del impresionante apartado gráfico, lamentablemente Bandai Namco sigue sin dar una fecha de lanzamiento. Asimismo vemos más del impresionante apartado gráfico, lamentablemente Bandai Namco sigue sin dar una fecha de lanzamiento. Y a este ritmo comienzo a sospechar que anunciarán la fecha de salida hasta que se revelen todos los personajes. Esperemos que el próximo adelanto, por lo menos de una fecha aproximada, ¿qué les parecen estas noticias? ¡Bye!